El Ministerio de Salud, Profes, del programa federal Incluir Salud. ¿Cuál es la situación? Nuestra petición es hacia la señora gobernadora, ya que por respuesta de boca propia de la señora ministra, Noemí Villagra, nos remite directamente a la gobernadora una solución en cuanto a nuestra situación laboral. Tenemos compañeros del 2010-2011 que estamos en contrato de obra, lo cual hasta este momento no se hizo ninguna solución. Hicimos expediente, tramitamos todos los pasos como corresponde y hasta el momento no tenemos ninguna situación. Todos tenemos una carga familiar, nuestro contrato y nuestro pago es de 6.000 pesos, lo cual aparte tenemos que hacer todo lo que es el rendimiento en rentas y afir, lo cual incluye también un gasto extra, por toda la documentación que debemos presentar cada tres meses. ¿El PROFE no depende de Nación? El PROFE depende de Nación, que actualmente lo que compete a los beneficiarios no tienen una respuesta tampoco. Entonces, esto es tanto asociación de beneficiarios como nosotros los empleados. Nosotros somos los que recibimos los reclamos habitualmente, pero tampoco podemos dar respuesta, ya que nosotros mismos no tenemos respuesta. Lo que pasa es que lamentablemente nosotros somos la única sosten de la familia. Tenemos hijos, yo tengo una hipertura de 6 años y una nena de 13 años. No puedo estar todos los meses esperando que me paguen. No nos pagan en tiempo ni forma. O sea, no nos rinde la plata. Necesitamos tener algo estable, ser algo fijo, que digamos todos los meses, sí, tenemos nuestra plata, pero es muy fijo. Se viene Navidad, tenemos un peso... ¿Cuántos son ustedes? ¿Cuántos son más o menos? Somos como 15 los contratados del sector de nosotros. Somos técnicos, profesionales, licenciadas y personal administrativo. El expediente ya lo formamos, tenemos detendido que está con el señor Gallardo, pero depende de la gobernadora. El presupuesto está, pero depende de ella. Estamos a la espera de ella. Necesitamos comer y darle de comer a los hijos. Viene Navidad, viene Jede, no tenemos un peso. O sea, todos tienen su plata, todos mensualmente. Nosotros no lo tenemos mensualmente. ¿Qué argumentan?